Carlicería, bendición de Dios, en el costado sur del parque de Dolores, con horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, con una amplia variedad de cortes de carnes de res, piezas de pollo, pollo entero, carne de cerdo y pescado, todo de primera calidad. Además, ofrecemos verduras, legumbres, sazonadores y productos enlatados para condimentar sus comidas. Y en este mes de las madres, por cualquier compra que usted realice, participa en la rifa de dos pollos enteros este 30 de mayo. Celebramos a mamá en su día, en carnicería, bendición de Dios, su carnicería amiga. Feliz Día de las Madrecitas Nicaragüenses. Les desea carnicería, bendición de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Nica TV Radio y Televisión Virtual, por supuesto, a este segmento de noticias de Nica TV Noticias. Estamos a 30 de mayo, día de las madres nicaragüenses. Así que un saludo especial y fraterno, un abrazo a todas las madrecitas nicaragüenses, especialmente las madrecitas del municipio de Dolores. Hoy de tempranas horas, desde tempranas horas, a las 6 de la mañana, hizo un recorrido de una diana con música filarmónica. No obstante, quiero destacar varios aspectos. Antes del Día de las Madres, toda la semana, a ver, desde viernes, sábado, la semana pasada, se comenzaban a realizar diferentes actividades relacionadas a la celebración del Día de las Madres. De hecho, todo el mes de mayo es de celebración del Día de las Madres, por eso se conoce como el mes de las madres, el mes de mayo. Nosotros veníamos de celebrar las fiestas tradicionales en la Santa Cruz, después en el barrio San Pascual, Bailón, San Pascual, Bailón, el barrio Alfonso Pascual. Y diferentes actividades de María Auxiliadora, y otras actividades de Pentecostés y todo lo demás. Pero esto indica que había movimientos. Ya a mediados del mes de mayo, ya entre el 20 a 25 de mayo, se comenzaba ya a ver todo un mayor movimiento. No obstante, desde el mes pasado, el comercio estaba abarrotado de productos alusivos a las madres. Pero ya en la última semana, el mes de mayo, eso se arrecia, se arrecia. Y este año, pues, dicho sea de paso, fue un año, o sigue siendo un año, de grandes oportunidades para el comercio. Oportunidades para hacer un repunte en la venta. Entonces, el 100%, casi, de los negocios que están en sintonía con estas festividades del Día de las Madres, dejaron todos los productos a disposición de la familia con relación al Día de las Madres. Entonces, ¿qué significa? De que esta semana, ya ahorita, que ya es 30 de mayo, esto está abarrotado de productos. Eso le da una distinción a sentir que estamos en el Día de las Madres. Día de las Madres, que en ese paso ya, el gobierno central, la compañera Rosario Murillo, comunicó que era feriado nacional. Ya lleva buenos años de ser feriado nacional y como el viernes 31 cae encajonado, pues, se le llama así por encajonado, pues, una cultura que nosotros hicimos. Pero la verdad que queda allí un día entre el fin de semana y entonces el gobierno lo da como azueto, con goce de salario. Entonces, imagínense, un fin de semana largo, jueves, viernes, sábado y domingo, para disfrutar con su madrecita. Entonces, esta semana declarada como la Semana de las Madres y principalmente el día de hoy, pues, que es un día festivo. La noche de ayer se escuchó por todos los dolores, los filarmónicos, los mariachis, que anduvieron poniendo serenatas, así se le conoce, a esta actividad. Estaban brindándole una serenata a todas las madrecitas. Las madrecitas contratan desde un mes anterior, desde una semana anterior, a los mariachis, a los filarmónicos, iban a la puerta de la casa de la mamá y entonces a tocarle o a cantarle a las madrecitas. Miré algunos en Facebook, en redes sociales, en el caso de Mauricio Valentín, Soma Arriba Medrano, que le llevó unos mariachis a su mamá. Muy bonito, Doña Gladys, Doña Gladys Medrano, a quien le enviamos saludos también a Doña Gladys. Y, por supuesto, a todas las madrecitas de Dolores, pues, a todas las madres de Dolores. Bueno, saludos a mi mamá, ¿verdad? A Ana Luz, Andina y Pinosa, a todas las madrecitas de aquí, de la zona central, de los barrios. Saludos y bendiciones a las madres de Heros y Mártires, que hoy, a las 10 de la mañana, en la alcaldía municipal, en nombre del comandante Daniel y la compañera Rosario, y, por supuesto, del gobierno sandinista, se le hizo entrega de un presente, una torta con una soda y su flor, una flor de la rosa para las madres. Ahí encargada la alcaldesa, compañera Lévia Palacio Solí, el secretario político Jairo Chávez, la UVE municipal de Dolores, y ahí también la juventud sandinista, haciendo entrega a las instituciones, el ministerio de la familia, el ministerio de salud, allí, en representación del doctor Álvaro Urró, entregándole a las madrecitas una torta, una soda y, por supuesto, una rosa. Y lo más significativo, pues, el saludo del comandante Daniel, el saludo del gobierno central, el gobierno municipal, que visitaron las madres de héroes y mártires, ¿verdad?, que sus hijos ofrendaron la vida por el triunfo de la revolución y por la defensa de la revolución. Entonces, ahí mirábamos las imágenes de esta entrega de un presente. No obstante, pues, el comercio, como les decía, está en repunte. Tenemos una feria, una feria alusiva a las madres. Esta feria está desde el lunes, desde el lunes está esta feria. Ahí ven artículos, hemos compartido alguna foto y vamos a seguir compartiendo fotos de todos los productos que se están ofreciendo en la feria. En la feria dedicada a las madrecitas nicaragüenses. Ahí podemos ver flores, rosas, arreglos florales, centros de mesa, perfumes. A ver, había unos cojines, estaban unos cojines muy bonitos, alusivos a la madre, con el nombre ahí, felicidad de mamá. Había zapatos, había ropa, había también chocolate. Figúrense que los chocolates tienen una muy buena aceptación para esta fecha, pues. Un paquete de chocolate bien sabroso ahí para las madrecitas. Aunque hay que tener cuidado con lo que come mamá, pues, porque la mamá, pues, claro, unos chocolates de una madre joven, perfectamente. Pero ya tal vez una mamacita, una madrecita que tiene ya tal vez cierta edad y padece de algún tipo de enfermedad, no es recomendable a estos productos, pues. Pueden ser diabéticas, pueden tener algún otro tipo de enfermedad crónica. Entonces se regala otro tipo de cosas. Algo que les guste. Hay tal vez un vestido bien bonito, floreado, que vaya a lucir su mamá el día de las madres. Les gusta que les regalen una torta, pues, una torta de queque, bañado, pues, y entonces, pues, compartirlo con todos los niños. En su mayoría, la madrecita, cuando recibe, las tortas, las comparten con su familia. El que va llegando, le van dando un pedacito de torta. Es una tradición y de la cultura de nuestro pueblo nicaragüense, que el día de la madre, pues, les dan una torta, pues, un día especial. Y en ese sentido, muchos de los negocios que hacen queque, los venden todos y se acaban. Ya a las seis de la tarde no hay ni un queque. Esa es una característica. Entonces, hablamos de la feria que se está realizando en el Parque Central Central de la Alcaldía. Que va a estar toda esta semana, prácticamente hasta el domingo, con estos productos. Agradecemos a mi doctor Ismael López, de Laboratorio López Cruz, quien está ahí con su esposa, la hermana Nelys, Nelys Cruz, si no me equivoco. Ella con productos de flores del alma, creo que se llama, o flores para el alma. Ese es el nombre del emprendimiento, flores para el alma. Ahí lo puede encontrar usted frente a la Alcaldía Municipal de Dolores, en la Feria de Luz y Valas Madres. No obstante, ellos van a estar con sus productos aquí, en la dirección siguiente. De la esquina donde Norland Rodríguez, Pulpería de la Amistad, media cuadra al norte. Podría ser una dirección. La otra dirección podría ser de la Alcaldía, dos cuadras al oeste, media cuadra al sur. Ya, esa podría ser la otra dirección. Estamos hablando de flores para el alma. Un nuevo emprendimiento de aquí de Dolores Carazzo, que está ofreciendo productos, en este caso alusivos a las madres. Pero en todo el año va a haber ventas de flores bonitas, muy bonitas las flores y arreglos florales para todas las ocasiones. Imagínense, ahorita el Día de las Madres. Después viene, bueno, sé que van a tener productos para Navidad. Y no saltándome también el Día de los Fieles Difuntos, que me imagino que van a tener también arreglos de flores para quienes desean llevar flores a sus seres queridos el 2 de noviembre. Entonces, pues todo el año, todo el año todo este tipo de productos. Ya no se diga el Día del Amor y la Amistad que ya pasó, ¿verdad? Pero que me imagino que Floristería o Flores para el Alma va a estar ofreciendo flores también para esas fechas. Entonces, en todo el año, todo el año pueden nos regalar una rosa o una flor. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes ese nuevo emprendimiento aquí en Dolores Carazo. Y si usted lo quiere encontrar ahorita, está ahí donde Ismael López, pero principalmente Nelly Cruz, que es la propietaria, ahí frente ahorita en la feria, frente a la Alcaldía Municipal de Dolores, con precios bastante razonables para todos ustedes que están escuchando. Nica TV, Radio y Televisión Virtual, para que ustedes vayan a disfrutar de estos productos a precios razonables. Bueno, vamos a irnos despidiendo de nuestra transmisión ahorita, que estamos ya en esta fecha tan conmemorativa del Día de las Madres. Y vamos a felicitar siempre a todas las madrecitas. Volviendo y retomando en las actividades, teníamos el día de ayer, a partir de las 5 de la tarde, una tradición de Dolores. La serenata a María Santísima, la Madre de Dios. Siempre en la parroquia, Nuestra Señora de los Dolores, realiza un altar muy bonito, donde pone la imagen de la Madre Santísima, la Madre de Dios. Y ahí llegan todos los grupos y los ministerios de música a cantarle a la Virgen. Ahí esos cantos son alusivos exclusivamente para la Madre, pero lógicamente que a la Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, muy bonito. Ya lleva muchísimos años de realizarse esta tradición y lógicamente de que esperamos de que haya sido muy bonito la serenata que se realizó el día de ayer en la parroquia de Dolores. Y hoy, el jueves de Corpus Christi, ya de temprana hora, una Santa Eucaristía y la solemnidad de Corpus Christi hoy por la tarde, recorriendo ahí la parte interna de la parroquia y visitando los altares que se van a realizar ahí internamente. Entonces, y la combinación ahí con la celebración del Día de las Madres, la anuncia del Padre Germán Pietro García, la celebración del Día de las Madres. Entonces, estamos hablando que hoy todas las familias se reúnen a celebrar con su mamá y aquí en la parroquia pues tenemos la fiesta de Corpus Christi y posteriormente pues todos a reunirse, ya sea, muchas, muchas mamás estuvieron, fíjense bien, estuvieron en algunas, unos desayunos, desayunos ahí de varias empresas, están haciendo este tipo de actividades. Otro, un almuerzo, llevaron a almorzar a su mamá o por la noche una cena o si no, comieron en casa. Entonces, en cada celebración y en las iglesias evangélicas tengo conocimiento de que hicieron eventos. Pues, por ejemplo, voy a mencionarles la que conozco yo en la iglesia de Bautista del Tanque, aquí de San Antonio, un kilómetro hacia el norte, ahí está la iglesia Bautista del Tanque. Entonces, ahí hubo una celebración con todas las madrecitas miembros de la iglesia. Y estoy casi seguro que la mayoría, el 100% de las iglesias evangélicas de aquí de Dolores hicieron una celebración con todas las madrecitas de aquí de Dolores que visitan las iglesias evangélicas. Vamos a estar revisando en alguna fotografía que nos envían las iglesias, los pastores que hacen esta celebración. Yo sé de paso ahí, yo sé que hacen una fiesta, una celebración muy bonita para las madrecitas, miembros de las iglesias evangélicas aquí en Dolores. Entonces, agradecerle la sintonía de NICATV Radio y Televisión Virtual de NICATV Noticias en esta edición. Ayer no tuvimos noticieros, estuvimos ahí en la situación, estábamos muy, pero muy rendidos y cansados, teníamos un día muy atareado y se nos hizo complicado realizar el noticiero. Entonces retomamos, retomamos especialmente hoy Día de las Madres este noticiero dando la información así de manera comentada. Gracias a Dios no se han dado sucesos que lamentar. Solo lo que hablamos la vez pasada que habían habido unas quemas de maleza, pero no pasó más. Entre otras cosas, pues seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo a las empresas de Norte y Sur para la reparación de las luminarias de zona central, que hay unas que están dañadas, pero no ha habido más, como les dijera, situaciones o incidencias que reportar. Sí les quiero anunciar, sí les quiero anunciar que se aproxima para este próximo 11 de junio, lo que es la inauguración de las mejoras del estadio de fútbol campo de la Colonia 3 de mayo. Así que vamos a estar brindando más detalles, estén pendientes las transmisiones de NKTV, radio y televisión virtual del noticiero para conocer más sobre los detalles de la inauguración de las mejoras del campo o del estadio de fútbol campo de la Colonia 3 de mayo. Y posteriormente, el 27 de junio, la inauguración de las mejoras de la escuela Dr. René Chis Gutiérrez, que ya hicimos mención del inicio del proyecto y después viene el 27 de junio lo que es la inauguración de estas mejoras. pendientes con estos detalles. Quiero cerrar con decirles que vienen actividades en la iglesia, vienen el tibio, misa o eucaristía eudista en celebración del corazón sagrado de Jesús. O a ver, Jesús, primeramente va a ser una misa de Jesús sumo sacerdote, eterno y sumo sacerdote y después viene la misa de la celebración del corazón de Jesús y después la misa y continuidad del trío de misa del inmaculado corazón de María. Cerrando, verdad, con las fiestas del corazón de Jesús y del corazón de María que es una fiesta de la iglesia. Entonces vamos a dar también detalles de esta información. Y lo otro es también que vienen conmemoraciones. Vienen conmemoraciones del 11 de junio Fernando Sanquichán y Juan Fernando Brenes. Vamos a darles detalles de esto y la fiesta de San Antonio en San Antonio Donores Carazo. También vamos a dar información sobre esto para que estén pendientes. Ya la mayordoma Marta Cecilia Méndez Castellón está haciendo todas las diligencias correspondientes para la celebración de San Antonio de Pádua en el barrio que lleva su mismo nombre. En su casa iba a hacer la misa, la repartición de comida y ella se anda moviendo no solo ella con todo un comité que forma allí en San Antonio. Yo les voy a dar a conocer el nombre también de todos los miembros del comité. Lógicamente se apoyan con la alcaldía y hacen otras gestiones por aparte pero sí logran hacer la celebración de la fiesta de San Antonio. Esto es para el próximo 11 de junio. Cierro con invitarles para este fin de semana a las piñatas que se van a realizar y la entrega de obsequios el Día de los Niños, el Día del Niño y la Niña primero de junio día sábado vamos a estar dándoles cobertura vamos a estar en Panamá Paso Real también Huachipilín y en Los Ramos. este fin de semana celebrando el Día del Niño y la Niña con piñata con música con concurso refrigerio y por supuesto un obsequio que le envía el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo a los niños y niñas de las comunidades rurales celebrando el Día del Niño y la Niña así que muchísimas gracias felicidades a todas las mamás a todas las madrecitas de Dolores Carazo abrazos y bendiciones para ellas y que sigamos adelante que sigamos trabajando en función de seguir celebrando estas festividades celebrando estas fiestas aquí en Dolores gracias a Dios y finalmente cierro diciéndoles que visiten Lorenz Barber o Barbería Lorenz o Barbería de Lorenzo que está ubicada en el kilómetro 43 y medio frente a Master Frío aquí en Dolores Carazo ahí usted puede llegar a hacer su corte de pelo coronil el que usted desee corte también de barba y todo lo demás ahí usted puede llegar a Lorenz Barber Shop ahí está exactamente en la carretera Panamericana usted no puede perderse ahí está su rótulo y ahí le espera Lorenzo Narváez para que usted pueda resurarse este fin de semana largo porque hay oportunidad de hacerlo y el lunes amanecer pedí con el pelo corto y en juvenil bien caché para estas actividades lógicamente del Día de las Madres y para esperar el mes de junio ya con un corte de pelo excelente con calidad personalizado que le realiza nuestro amigo Lorenzo Narváez muchas gracias bendiciones a todas las madrecitas abrazos y besos para ellas y que Dios las bendiga hasta pronto les habló Francisco Rosa Sandino en Noticias Nica TV muchas gracias